¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Alabaré por siempre! ¡Ya dejé el mundo atrás! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Alabaré por siempre! ¡Ya dejé el mundo atrás! ¡Si Cristo me liberó! ¡Si Cristo me liberó! ¡De todo me liberó! ¡Ya espíritu y amor en mí con gozo! ¡Ya la voz y lluvia de sol! ¡De condenación! ¡Cuando venga el tentador! ¡La herencia perfecta y saldador! ¡El diablo no puede más! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Alabaré por siempre! ¡Ya dejé el mundo atrás! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Alabaré por siempre! ¡Ya dejé el mundo atrás! ¡Ya ha comenzado la obra en mí! ¡Lo cumplirá hasta el fin! ¡El hombre nuevo que vive en mí! ¡Oh Cristo es su nombre! ¡El hombre nuevo que vive en mí! ¡Oh Cristo es su nombre! ¡El hombre nuevo que vive en mí! ¡Ya ha comenzado la obra en mí! ¡Ya ha comenzado la obra en mí! ¡Lo cumplirá hasta el fin! ¡El hombre nuevo que vive en mí! ¡Oh Cristo es su nombre! ¡El hombre nuevo que vive en mí! ¡Oh Cristo es su nombre! ¡El hombre nuevo que vive en mí! ¡El hombre nuevo que vive en mí! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya!